Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde revisaremos los mejores 11 goles anotados por el Toluca en el clausura 2023, los cuales estarán acomodados del que en mi opinión fue el peor al que fue el mejor. Estaremos repasando los goles de cada equipo según el lugar en el que hayan quedado, y hoy revisaremos el número 12, así que sin más introducción comenzamos con este video. ¡Intro! Número 11 Comenzamos este top con el duelo de Toluca contra Juárez, donde Marcel Ruiz le pondría un pase filtrado a Robert Morales, que mano a mano definiría de gran manera para el minuto 20 marcar el empate para los Diablos. ...andar el centro para que se capitalice este juego. Y lo está ganando Braavos, pero viene la reacción, aquí viene el remate, ¡gol del Toluca! ¡Robert Morales! ¡Gol del Toluca! ¡Gol con AT&T, dátelo! Estrena Smartphone por 10 pesos al mes, respondió rápido el equipo de los Diablos y Robert Morales aparece y hace su primer gol en México. Número 10 Seguimos este recuento revisando el enfrentamiento entre Toluca y San Luis. Los Diablos ya lo ganaban 1 a 0 y tras 69 minutos de juego, un rebote le beneficiaría a Jesús Angulo y el jugador de los Diablos resolvería de gran manera para poner el segundo gol del conjunto choricero. Vino una lesión y lo marginó ya. Violante dentro del área, Violante el primero, el servicio, Violante aparece atrás, el Camino, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol con AT&T estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Gol! 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 Número 9 Vamos ahora al encuentro de Toluca y Querétaro, disputado en la jornada 12, donde tras un pase de Pablo Domínguez, Edgar López definiría de gran manera ante la salida del arquero de Querétaro para marcar de esta forma el tercero de los Diablos al minuto 66. ¡Ah! Ahí se hizo también. Tienes toda la razón, Javi. ¡Marcel! ¡La pelota que pasa! ¡Gacero! ¡Gacero! ¡Gol! 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 ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Gacelo! ¡Qué partido del Gacelo! Número 8 Seguimos en el enfrentamiento de Pumas y Toluca, disputado en Ceú en la fecha 4. En él, los Diablos realizarían una gran jugada, pues tras un pase de Marcel Ruiz, Pablo Domínguez definiría ante la salida del arquero y de esta forma marcaría el primer gol del encuentro al minuto 15. Tocando, ahí atrás para el cerrucho, ahora puede ser, esta Marcel viene de frente, Guame, ¡Guame! ¡Gol! Número 7 Continuamos en el duelo de Toluca contra Guadalajara, pues tras 62 minutos, Edgar López aprovecharía la tibieza de los jugadores rojiblancos, tras un control que los dejaba en ventaja. Sin embargo, el jugador choricero aprovecharía para marcar el primer gol en aquel duelo de la jornada 10. Avanza el espacio que puede, toca para Marcel, vean que el servicio, Gacelo, Gacelo, ¡Gol! 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 ¡Gol Toluca! Lo metió Gacelo, ahí está la notación del Gacelo López, lo metieron de cambio y ya... Número 6 Vayamos ahora al duelo de Toluca y Pachuca de la jornada 7, donde tras un contragolpe, Jesús Angulo le pondría un gran pase a Pedro Raúl, quien conduciría con total libertad y resolvería bombeado ante el arquero de los Tuzos para poner el tercero al minuto 57. Gano, a ver en esto, allá viene Pedro, Raúl, Pedro, Raúl, la levanta, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Número 5 Continuamos este top con el enfrentamiento de Santos y Toluca, disputado en el territorio Santos Modelo. Los Diablos lo perdían 3 goles a 0 pasados los 90 minutos, sin embargo, los Escarlatas harían una gran jugada para que Tomás del Monte marcará el de la honra para los choriceros. Ahí está el Takeshi, Takeshi como la cucharea, viene el centro, el remate, cayó el gol del Toluca, cayó el gol de Toto Belmonte, gol del Toluca, es un gol con AT&T. Número 4 Regresemos nuevamente al duelo de Toluca y San Luis, donde en tiempo de compensación de la segunda parte, Valver Huerta haría una gran jugada para dejar el balón a Jesús Angulo y que éste marcará un muy buen gol para los locales. Este histórico también de los Diablos, ya que aparece Valver Huerta que se anima, viene con el servicio al Canelo, el Canelo firma, gol. Gol, gol del Toluca. Número 3 Nuevamente en el duelo contra Querétaro, el primer gol del encuentro se daría tras un taquito de Edgar López, quien luego de recibir un centro raso de Marcel Ruiz, utilizaría este recurso para marcar el primer gol de los Diablos esa tarde. El fin de septiembre y el metro desplazado contra Tigres. Número 2 Vayamos ahora a la fecha nueve, pues cuando el Toluca recibió al América, el Diablo haría una combinación exquisita con un taco de Marcel Ruiz para Maxi Araujo y que éste definiera de gran manera ante la salida de Malagón, marcando el empate a los 54 minutos. Valver Huerta tocando para Angulo, Marcel buscaba la pared, tocó Maxi Araujo y el número 1 El mejor gol de Toluca en la campaña nos remonta a la jornada 5, pues en su duelo ante Rayados, Pablo Domínguez marcaría un golazo desde afuera del área, tras recibir un pase de Canelo Angulo, siendo de esta forma que el marcador se abriría al minuto 26 de la primera parte. ¿Qué hace el chileno? Le mete una velocidad en cuenta para el Canelo, a ver si se anima, le va a pegar, Juan Pilepiga ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gole? ¡Golazo del Toluca! ¡Espectacular, Juan Pidomíguez! ¡Gol con AT&T estrena iPhone 13! ¡Dátelo! Con 5 mil pesos de regalo, ¡qué joya! ¡Qué pintura de gol de Juan Pidomíguez! ¡El 7 escarlata! Si opinas que el orden debería ser diferente, me lo puedes dejar en los comentarios. Y ya que están de buenas, apóyenme con un like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos por Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram o por el medio que ustedes prefieran. De esta manera, puedo seguir con este proyecto. Agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!